Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Exotis Animal Market Hoy vamos a seguir con las pequeñines, las recién nacidas Vamos a ver el patrón que están tomando Y como siguen, como siempre Animados a suscribiros al canal Que tenemos que seguir creciendo Saludar a todos los que nos ven Desde todas las partes del mundo que nos ven Un saludo para todos ellos Compartid el vídeo por favor Tenemos que seguir subiendo en el número de suscriptores Y nada chicos, dadle mucho amor Y comenzamos aquí con la primera En teoría fase Candy Cane Pero como veis, entre silla y silla roja Tienen una parte amarilla ¿La veis? No Aquí está, que le pillan mucha parte del cuerpo Tiene pinta de Reverso Kitty Lo que pasa que las Reverso Kitty Tienen el amarillo como más Más intenso Esta lo tiene más clarito La curiosidad de esta Os la voy a mostrar ahora Veis aquí en su parte Roja ¿Veis? Como la tiene muy, muy pequeñita En la parte trasera Muy, muy pequeñita Aquí lo tenéis Aquí lo veis bien, mira Las sillas rojas son muy, muy pequeñitas Otra peculiaridad La forma de la cabeza Tiene ahí como un corazón Con un triángulo Ahí está Y esta es la primera chicos Voy por otra y os la enseño Un segundito Aquí tenemos otra Como vos podéis ver La forma de la cabeza es totalmente diferente Perdonad que las tomas no sean muy buenas Pero es que son muy nerviosas Y tenerla aquí grabando con una mano Y sujetándola con la otra Es bastante, bastante complicado Esta tiene un patrón rojo Ya mucho más marcado Como veis Voy a echarla para acá Aquí está Su patrón rojo Es mucho más marcado Y si os podéis fijar Como os dije la anterior Tenía un patrón como amarillito por arriba Esta no lo tiene Esta es blanca Esta sí es candy cane Seguro, seguro Y es igual de bonita que la otra Mirad Qué colores La voy a acercar con la mano Mirad qué colores Una auténtica belleza Mirad Aún no las tengo sexadas Hay algunas que han hecho La segunda comida ya Y hay otras que han hecho una nada más Entonces Esperaré a que todas tengan mínimo dos comidas Para sexarlas Ya os iré contando Pero el patrón de esta es Precioso No, lo siguiente Aquí está Increíble Pues seguimos Y traigo otra por aquí Chicos Mirad el dibujo de la cabeza Como es totalmente diferente A la de la anterior Es que no se está quieta Mirad Pues nada Voy a por otra Y os la enseño Otra más por aquí Chicos Las siguientes que vais a ver Las dos siguientes que vais a ver Las vais a ver gorditas Porque comieron ayer Y no quiero tocarla mucho Para que no se estresen demasiado Voy a intentar sacar unos planos aquí Que no sean de mi mano bonitos Lo que pasa es que no se deja Como veis también Esta también tiene el color amarillo crema Entre silla y silla roja Es imposible grabarlas Si no las pillo bien Las voy a agarrar bien Color crema ahí encima Ahí lo veis Color crema Ahí está Lo veis Ahora muy bien ese color crema A ver si enfoca Ahí está Ese patrón así Es de las Ya os digo Es de las Reverso Kitty Lo que pasa es que las Reverso Kitty Tienen un amarillo Muy muy intenso Pero si sé que hay variedad De Reverso Kitty Que el amarillo sale En un tono más Más cremoso Más amarillo Un poquito menos fuerte Que la Reverso Kitty Como veis aquí Aquí está el Raton Thin El Pinky que se comió ayer La vamos a dejar por aquí Os enseño otra ¿Vale? Ahora puedo sacar un plano Que cara El dibujo de la cabeza Lo mismo Todas con un dibujo Totalmente diferente Qué planos ahora chicos Ahora sí puedo pillar a esta bien Pues nada La guardamos Y sacamos otra por ahí Nos vayáis Otra por aquí De las que hizo ayer Su segunda comida Esta tiene un patrón Igual ¿No? Rojo y amarillo cremoso Entre silla y silla A la par que vayan creciendo Podremos ver Más claro En qué se convierten Pero No son Las Candy Can Son rojas y blancas O naranjas y blancas Y esta pues No son naranjas y blancas Son naranjas Y blancas Con un amarillo ahí Cremoso ¿No? A ver Cómo se pone Otra con otro dibujo Totalmente diferente Es que son preciosas Chicos Son Muy Muy bonitas Ahí veis Cómo tiene toda Ahí el Pinky De ayer Tampoco la queremos Tocar mucho Para que no se estrese Y la vamos a guardar Ya Aquí Mirad qué color Chicos Mirad qué color Increíble Es que a mí Me parece increíble De machos Bueno chicos Vamos a por otra Y aquí va otra Chicos La quinta del día de hoy Otra con un patrón espectacular Y esta El amarillo crema Lo tiene ahí Muy 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 poco nítido ¿No? Se ve muy muy poco Se le ve mucho blanco Eso quiere decir Que Que a la par Que vaya creciendo Ese color amarillento Lo puede a lo mejor Perder y volverse Más blanco En las otras Si está muy marcado Y a mí me da que Se le está muy marcado Irá poniéndose un poquitín Más Amarillo Todavía Ya os digo Que es de padre y madre Candy cane Los padres El padre y la madre Son los dos Rojo y blanco Completamente No tienen nada amarillo Pero sin embargo Las crías Si lo han sacado Mirad que cara Chicos Mirad que cara Ya os digo No están sexadas Todavía Voy a esperar A que hagan La segunda comida Todas Supongo que Para la semana Que viene O para la otra Las tendré sexadas Ya os diré Lo que son Cada una Sean machos Sean hembras Nadie me puede decir Que no sean Un espectáculo Macho Son Alucinantes Para mi Y para mi gusto De las fases Más bonitas Que tiene Las Panterophis Gutatus También hay Otras fases Que son espectaculares Pero que esta Que combina El blanco El rojo Para mi Me encantan La verdad Mirad De esta La vamos a poder Grabar bien Está más tranquilita Que las otras Aquí está Nada chicos La guardamos Y os enseño La última Del día de hoy Para no Atosigaros más Chicos Y no daros más La brasa ¿Vale? Aquí está Traigo la última Y aquí seguimos Y aquí seguimos con la última Chicos Y para el final He dejado La que tiene el color Amarillo Muchísimo más Marcado De las 6 Que os he enseñado ¿Lo veis? ¿Veis ese patrón amarillo Entre silla Y silla roja Ese patrón amarillo En un amarillo intenso Con la silla roja Es típico De la fase Reverso Kitty Aquí está Esta Os puedo decir Y os puedo prometer Que las 6 Que habéis visto Son totalmente diferentes Aunque parezcan la misma Es que el patrón Es muy muy parecido En todas Y esta está También preciosa Qué ejemplar Macho También comió ayer Su segunda comida Aquí está todavía Su comidita ahí Por eso No la quiero manipular Mucho más ¿Veis? Es un espectáculo Pero como podéis ver El patrón ese Que os comentaba Esta es de las Que lo tiene más marcado Pues nada chicos Con esta me despido Como siempre Muchas gracias A todos los que dais like A todos los que comentáis el vídeo A todos los que lo veis Seguid como siempre Machacando el like Compartid el vídeo Para que se suscriba Mucha gente más Que tenemos que crecer mucho Un saludo a todos Y hasta otro día chicos Aquí estamos Adiós 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 Gracias.